I'm a new soul, I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take, but since... Llevo demasiada pintura en los ojos. Estoy tan feliz como un tornado en un parque de trailers. Me olvidé mis zapatos de fútbol. No sé si tengo mi comida. La, 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 la. See, I'm a young soul in this very strange world, hoping I could learn a bit about what is true and fake, but while these hate try to communicate, finding trust and love is not always easy to make. ¡Qué guapo! ¡Ay, Dios mío! ¡Guau! ¡Es perfecto! I believe in miracles Where are you from? You sexy thing I believe in miracles Since you came along You sexy thing Nunca en mi vida había visto algo tan maravilloso como esto Verlo es mejor que ganar la Copa Mundial Es como una creación de los dioses Estoy segura de que nunca voy a olvidarlo Lo necesito en mi vida En serio ¿Hace calor o eres tú? ¿Se hizo daño cuando se cayó del cielo? ¿Estás perdido? Porque el cielo pilla muy lejos Estoy temblando en mis botas ¿Cómo se siente al ser el más guapo en esta universidad? ¿Qué pensáis, chicas? ¿Hay posibilidad de obtener su número? Quiero intentarlo ¿Quién será la ganadora? ¿A todos les gusta una chica del sur? ¿Merezco el guapo? No Todos quieren una deportista ¿Merezco el guapo? ¿Habéis visto mi maquillaje hoy? ¿Merezco el guapo? Tías, lo merezco No he desayunado hoy ¿Qué? ¿Estás hablando sobre el bocadillo, no? ¿Estás hablando sobre el guapo? ¿Es obvio? ¿Alguien? ¿Alguien forgot it? ¿Can we get a line director of our plays? No one will know Oh, come on It's good ¿Quién guapo? He can't laugh ¡Suscríbete al canal!